Quiero a Dios, que jamás me curar, demasiado herida, abre bien los ojos, es la despedida. Y hoy se da la puerta, me ves como olvidarte, por toda la vida, demasiado herida, ya casi verás tu color que nadarás, como si yo fuera de luz. Pa' que me quieras, pa' que me quieras, un poco más. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. El aplauso, señores, por favor. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. Y hoy se da la puerta, me quieras, siempre contigo. Gracias por ver el video.